Canta el llanero si tragándose el camino Juan Centauro majestuoso Se encuentra con el Quilquero Este es el único himno del mundo que se canta con un sombrero puesto Ay, mi llano cura Este brujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejania En la alborada El sol de besa y del estero al morichal Y el delancar se hace el aire Que susurre en las palmeras un canto de libertad Ay, mi llano cura Este brujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejania En la alborada El sol de besa y del estero al morichal Y el delancar se hace el aire Que susurre en las palmeras un canto de libertad Ay, mi llano cura Arnulfo Briseño Con canción insignia Ay, mi llano cura Ay, mi llano cura Miles de estrellas le dan sus calladas noches Como recolgente en broche Se nos mandan cometer rosura No está silencio No está silencio No está silencio No está silencio Tierno amantes se confiesan sus amores Se oye de copla de roches y entre pasiones ardientes El rocio besará Ay, mi llanura, la patria entera de tu nobleza es humana Con tu bravura, caldeaste el alma de quienes tu amado dieron Para verte victoriosa y digna, grande y soberana Grande y soberana Ah, 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 ah